Observa cómo estas cabras desafían las leyes de la gravedad. Son excelentes escaladoras debido a su anatomía especializada. Tienen pezuñas con almohadillas resistentes que les proporcionan tracción en terrenos rocosos y sus patas traseras son más largas y musculosas, lo que les permite saltar y escalar con facilidad. Escalan montañas para buscar alimentos, escapar de depredadores y encontrar refugio en terrenos escarpados donde otros animales no pueden llegar. Las cabras chupan las rocas mientras escalan. Esto también ayuda a desgastar y limar sus pezuñas, lo que les proporciona mejor tracción en terrenos rocosos, además de que puede ser una forma de obtener minerales importantes que pueden faltar en su dieta. Sígueme para más contenido.